Paipa fue escenario del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura, evento que reunió a los 32 departamentos con el fin de trazar la hoja de ruta del sector agropecuario para 2017. Esta es la reunión más importante del sector agrícola, donde se hacen presencia todos los secretarios de agricultura a nivel departamental y en la que la primera reunión del año, aquí en el departamento de Boyacá, coordinamos el plan de acción para todo el año, entre gobernaciones, gobierno central y nos actualizamos sobre qué está ocurriendo en cada una de las regiones y qué está ocurriendo a nivel nacional. De igual manera, el ministro ratificó su apoyo para el impulso del campo boyacense. Con todo lo que podamos en la administración de los pocos recursos que tiene el sector, tenemos 1.2 billones de pesos aprobados para todo el sector agropecuario en el país, esperamos que en la adición presupuestal que hemos incluido es con una partida importante, pero yo tengo una muy buena relación con Boyacá en general. Primero, el compromiso adquirido en esta misma tierra, en el paro agrario. Segundo, mi buena relación con el señor gobernador y la importancia de que el gobernador haya determinado que este año es el año de la agricultura y la ganadería, el año del agro en general o del campo en el departamento de Boyacá y todo lo que podamos hacer para ayudar, pues estaremos prestos a hacerlo. El gobernador está próximo a llegar a esta reunión y vamos a hacer un trabajo de coordinación adicional a pesar de que el año pasado, en diciembre, ya el propio gobernador definió cuáles eran los puntos claves para la inversión este año. Por su parte, el secretario de Agricultura, Jorge Iván Londoño, manifestó los proyectos que se tienen contemplados a adelantar en Boyacá para este año. Nosotros hemos determinado en asistencia técnica directa rural, vivienda rural específicamente proyectos y otros proyectos de formalización de predios rurales. Es muy importante. Por último, en el desarrollo del encuentro, se hizo el anuncio de proyectos para el impulso del campo en Colombia, donde se destaca el de vivienda rural que tendrá recursos por 211 mil millones de pesos y para Boyacá fueron asignados 10 mil millones de pesos. ¡Gracias!